Que tal amigos de youtube, hoy estamos con un nuevo video y esta vez he medio regresado Si, al parecer he estado muy ocupado, pero pues bueno, hoy les voy a traer el día 27 y 28 de tiempos humanos, parte 2 Bueno, al parecer es B-Hoblet, si es B-Hoblet, si, si es B-Hoblet Y bueno, será el minijuego más fácil que ir a existir en la historia de plantas y zombies Así que, quizás algún día más, o quizás no, pero pues esto no importa A ver, a demonios, ¿por qué no me voy a hacer una disinconciencia? Es muy cruel Bien, bien, a ver, a ver, vamos por acá, otra, bien A ver si logro hacer todas de... de nuez mejorada Oh, sí, sí, por el J A ver, uy, qué fácil pongo esto Es que porque estaba mejorada, se iban a mejorar todas, aunque pues bueno, eso es como lo mismo, pero no importa No importa, a ver, a ver No, es mi pierda Oh, Dios mío, por el Dios del... Dios, Dios, vamos, vamos, vamos Vamos por acá Vamos por acá, vamos por acá, bien Excelente, bravo, bravo, bravísimo Vamos bien, vamos bien, vamos bien, hemos perdido ninguna planta, aunque pues bueno, yo creo que ahorita la pierdo, sí, así es la vida. Y que la pierdo, ya no nos vamos, entonces no es que se vayan así, es que no se que poner, cabrón del excelente. Sería como otro reto completado, pero vamos, oh sí señores, no he perdido nada, está en limpio, limpio, limpio. Vamos pues con el día 28 A ver, a ver, vamos, vamos Me gusta eso que aparezcan las misiones en cada nivel Tarda mucho, la verdad Pero a ver, vamos Producirme nuestras misiones, bueno Usamos aterolador porque, ay Dios mío, sí que ahorran estos zombies global A ver Bueno, no usaremos la planta nueva porque, pues, me sugerieron Entonces, violeta, esta nueva Bueno, la raíz de escape, no, es que me gusta mucho, pero bueno No, virasol, ¿dónde estás? Y chilefantos mimita, listo, ahí estamos Vamos A ver, a ver 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 Estamos sacando, porque Más Otra vez Matalo, matalo, matalo A ver A ver, acá, yo lo maté de escape, allá arriba también A ver 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 Vamos 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 No Acá No Al canción What? ¿Es en serio? ¿Se me ha bugueado el juego en un video? ¿Desde cuándo pasa eso? Creo que hasta ahí mostré mi enigme Pero pues Esto será lo de menos Ah dios mio Tendría que ocultar mi enigme Si claro, claro Después ahí me empiezan a acosar A acosar, a acosar A acosar Ah dios, es en serio me toca otra vez Vaya la vida es muy cruel Pero no importa Vamos a ver que sucede ¿Qué es cierto? Mira la que ahí está Mmmmm No, esta mejor no esta A ver como viene así A pesar de que no es una de las plantas anteriores no importa Ay dios 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 Me quiero huir a sol Demonios Pero tampoco importa Vamos a plantar varias Flores lunares Y con eso ya Ya lo tendremos ahí al tope Excelente, excelente Vamos, vamos a ver A ver Uy dios Es que se la había estado niña pero Tenaz, tenaz Bien listo Si ahí mismito no lo quiero mover Bien Minus uno A ver A ver A ver Tres A ver vamos vamos Cambiemos este A ver eso Que en paz descansa Que si la embarro Que si la embarro A ver boom Bien bien a ver explotar 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 Ups Creo que alí muy pronto Y me mataron A mi moquita de drag Listo ya Ahí ganamos Claro que si ahí ganamos Controles Mi modo Echete pa ya Echete pa ya Si que ese Debo estar es Ay la embarrada literal A ver Tengo que tratar todo Ups Bien Por aquí Por allá Por allá Y por todos lados Vamos vamos Tíate 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 Uno Dos Y menos Tres Cabum Nivel 28 completado Bueno Seguiré con el siguiente nivel Y ya casi No se Ya muchos se pasaron en El mundo Diría todos Y pues yo Pues yo también Obviamente Pero pues Si quieren ver mi hogar no Pero pues si bueno Si no pues bueno igual Lo haré por Por diversión ahí Para ver que sucede Pero no no creo Pero bueno Subiré Este último nivel Y ya Para cerrar Sería otro video Con los Que siguieran Hasta los jefes Y ya Ni esperar Al nuevo mundo No se si llame Fancy World No se Ahí en la página lo comenté Si es que se dan cuenta Si no pues Pues vale Madres Madres No importa No importa No importa No importa El caso es que el juego Continúa Si señores Continúa No se desanime El juego continúa Para aquellos que pensaban Para aquellos que pensaban Que el juego Ya Ya valió Ya valió Pues no no valió El juego sigue Seguirá Hasta no sigue O la que llegue Hasta que pese una Viga Un barco Para mí Este Vamos a explorar Bien El suelo Es uno Los globitos Son más 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 pesados A ver Achecate Vamos Vamos Falta la tumba Aquí atrás Espérate Espérate Bien Bien Eso es A ver Achecate Achecate Ahí está Achecate Achecate Atrás Bien 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 Es que no falta Tantas banderas Son 5 Que nunca han salido 5 Solo en las 7 Espera No importa No importa Explota Bien Bien Excelente Echate 5 O dios No te odio A ver A ver Esperamos Que crezcan Que crezcan Que crezcan Que crezcan O también Chicas, bien, quédese ya, como para mientras aquí a hacer explotar esto, ¿es en serio Dices que eres premium, eso no me lo creo, Dios mío, en serio, perdí la U, a ver, lo tenemos aquí, rapidito, rapidito, para caer el nivel, ok, pobre desbloqueado, la familia sombría, ok, Ni idea de que todavía se logro, pero bueno, ya lo he conseguido, así que un regalito que me dan, no disfraz, está feo, está feo, hay que admitirlo, está horrible, está horrible, Ay, Dios mío, que le pasa poca, así que va a ser buenos disfraces, pero bueno amigos, los dejo acá, hasta este nivel, ya para el próximo sería el nivel 30 y 31, y en otro día jugaré los 3 jefes, a ver con cuáles me salen, porque si mal no recuerdo, solo me salían, O que los mismos, que después les contaré, porque en este momento no me acuerdo, y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, suscríbete, comenta y regálame un like, y por si las dudas, los likes no dan plata, así que bueno, adiós.